Antes de entrar con los arrays y con otros tipos de datos compuestos vamos a ver un detalle un poco más avanzado pero que está relacionado con los números enteros Vamos a ver cómo hacer operaciones a nivel de bits La idea está en que tendremos varias operaciones disponibles vamos primero a comentar cuáles son y luego veremos un ejemplo en la práctica Por una parte podremos hacer el complemento de un número eso equivale a cambiar los ceros por uno y el operador que usaremos va a ser el mismo que aparece en la tilde de la ñ También podemos hacer el producto lógico, el producto lógico es multiplicar bit a bit de forma que si alguno de los dos bits es un cero el resultado será cero y será uno solo en caso de que ambos bits sean uno De la misma forma podemos hacer una suma lógica La suma lógica de dos bits será uno si uno al menos de los dos bits que participan es uno Solo será cero cuando ambos sean cero Una variante es la suma exclusiva que se puede pensar que es un comparador Si los dos bits son iguales o sea, uno x sobre uno o cero x sobre cero va a dar como resultado cero pero si son distintos, si uno es cero y otro es uno dará como resultado uno Y también podemos desplazar los bits hacia la izquierda que en la práctica equivaldrá a multiplicar el número por dos, ahora lo veremos o bien desplazarlos hacia la derecha que en la práctica equivaldrá a dividir entre dos Para ver un ejemplo real vamos a partir de dos números La primera forma sería darle el valor directamente en decimal Por ejemplo, el primer número va a ser el número 62 Eso tiene la pega de que no estamos viendo como son los bits del número con lo cual es un poco menos elegible Una alternativa mejor Es decir, bueno, pues quiero que mi segundo número sea con lo que hemos visto ya de conversiones de formato quiero que se resulte de convertir a entero una secuencia como esta 01001101 por ejemplo partiendo desde base 2 Pero además si estamos con CXR version 7 superior con Visual Studio 2017-2019 tenemos un formato más compacto que es empezar por 0B Entonces podríamos tener otro número que fuera N3 y que fuera 0B para indicar que lo que viene a continuación es un número en binario y podría ser por ejemplo 10111110 Vamos a poner una cifra más para que sean 8 ¿De acuerdo? Entonces podríamos trabajar con estos tres números Como primera operación vamos a ver la suma lógica la suma bit a bit Vamos a hacerlo con N2 y N3 que son los que vemos su equivalencia a nivel de bits Entonces en principio pondremos un consola write line y lo que haríamos es decir quiero ver cuánto es N2 sumado bit a bit con N3 Aún así veremos que esto no va a ser lo más fácil de entender porque el número no va a aparecer en decimal Nos aparece el número 255 Es un número poco feo Vamos a cambiar uno de los bits por ejemplo este de aquí por un 0 para que salga un número que luzca un poco más y ahora veremos por qué Lanzamos Ahora sí que aparece el 239 pero el 239 no queda muy claro por qué es entonces lo que vamos a hacer es que nos muestre en vez de directamente el resultado en decimal que nos muestre primero N2 convertido a string con base 2 para ver cómo era N2 en binario luego que nos muestre N3 N3 también en binario y finalmente que nos muestre cuánto es N2 OR que es el nombre técnico de la suma lógica N3 también en binario Si ahora lanzamos el programa será un poco más legible El primer número es un poco corto con lo cual no se ve tan claro Vamos a hacer que el primer número empiece también por 1 Vamos a poner que el primer número sea así Si lanzamos ahora ya sí que quedará mejor alineado y entonces se verá que donde antes había dos ceros o sea, solo en una posición que es la cuarta aparece un cero Todo lo demás como había algún 1 en algún sitio se ha convertido en 1 De la misma forma podríamos ver qué ocurre con el producto lógico Vamos a añadir aquí un detalle Vamos a decir que esa es la operación OR Y vamos a ir copiando para ir preparando las demás La siguiente va a ser la operación AND o producto lógico Entonces ponemos ese símbolo y ponemos AND Luego vamos a hacer el XOR, el comparador que su símbolo es este Y de momento vamos a lanzar el programa Vamos a alinear que estén todas las líneas por el estilo para que sea más fácil de leer Lanzamos programa y ahora veremos las operaciones que nos faltan Vemos que ahora en la operación AND donde antes había un cero en alguno de los dos números el resultado es un cero Y en la operación XOR ha desaparecido la primera cifra que al ser 1 y 1 se ha convertido en cero con lo cual ya tenemos un número que solo tiene 7 bits Pero si empezamos desde la derecha sí que vemos por ejemplo que el último número es un 1 que se obtiene de 1 y 0 El siguiente es otro 1 que se obtiene de 0 y 1 El siguiente, el tercero de la derecha es un 0 que se obtiene de 1 y 1 Las tres operaciones que nos quedan por ver afectan a solo un número Entonces vamos a partir, por ejemplo, de N3 Y entonces lo que vamos a hacer es por una parte vamos a ver cuánto es N3 negado Entonces vamos a escribir en vez de N2 y un operador de N3 directamente N3 negado Y en las siguientes desplazamiento derecha y desplazamiento izquierda vamos a desplazarlo un par de posiciones dos posiciones hacia allá dos posiciones hacia allá Y como esta operación sí que va a tener un significado bastante visible a nivel decimal vamos a mostrar estos mismos resultados pero sin convertir a binario Quiero que me muestre cuánto es N3 desplazado dos posiciones hacia la derecha tal cual como número y voy a hacer lo mismo para el desplazamiento hacia la izquierda Vemos que ahora el NOT aparece con muchas cifras 32 bits estamos usando que es lo que tienen los enteros pero lo importante es que si comparamos con este número de aquí la última cifra que era un 0 se convierte en un 1 las tres siguientes se convierten en 0 ¿de acuerdo? va invirtiendo a cada uno de los bits incluyendo los que no estábamos viendo que aparecen a su izquierda Vamos a ver qué ocurre cuando desplazamos Si desplazo en un sentido si desplazo hacia la derecha este número de aquí lo que hago es perder las dos últimas cifras y el número se convierte en un 43 Si desplazo hacia la izquierda aparecen dos cifras nuevas y el número es un 696 Nos falta un detalle para ver lo que está ocurriendo que es ver cuál es el valor inicial de N3 Vamos a hacerlo también Vamos a escribir una línea en blanco para que se vea claro que es ese último paso y el valor de N3 y veremos que los desplazamientos equivalen o a multiplicar por 2 o a dividir entre 2 según el caso Aquí está 174 era el número inicial Si lo desplazamos una vez se convierte en su mitad se convierte en 87 y si desplazamos otra vez se convierte en 43 Por el contrario si desplazamos hacia la izquierda cada vez se va multiplicando por 2 Como he desplazado dos veces la primera vez se convierte en 348 la siguiente vez en 696 ¿Qué utilidad tiene todo esto? Más de la que parece pero en general son usos más bien avanzados con lo cual no vamos a profundizar pero por ejemplo la operación OR permite fijar bits a 1 la operación AND permite fijar bits a 0 Los desplazamientos son una forma muy rápida de multiplicar por potencias de 2 Vamos a ver un único caso que es una aplicación real del XOR para ver cómo podríamos encriptar un texto de una forma muy sencilla Vamos a partir de un programa vacío y vamos a prefijar una frase que sea por ejemplo la frase Hola con la H mayúscula y el resto minúsculas por ejemplo y lo que vamos a hacer es ir extrayendo letra a letra y cada una de esas letras le aplicaremos una operación XOR Vamos a ver lo que ocurre Primero usaremos un FOREACH Entonces ese FOREACH va a recibir un char que vamos a llamar letra y esa letra la vamos a extraer de la frase Si yo aquí simplemente lo que hago es escribir esa letra debería volverme a aparecer Hola solo que en este caso como estoy usando WRITELINE cada letra aparecería en una línea Vamos a empezar por comprobar que eso funciona como esperamos Sencillo Pero ahora vamos a hacer que en vez de eso nos diga cuánto es la letra a la que le aplicamos una operación XOR por ejemplo simplemente con la cifra 1 Vuelvo a lanzar Nos lo muestra como número vamos a forzar a que sea un carácter y se verá más claro el efecto Lanzamos y tenemos INM y un acento Es un efecto muy curioso porque la H se ha convertido en una I se le ha sumado 1 En cambio a la O se le ha restado 1 A la L se le ha sumado 1 A la A se le ha restado 1 con lo cual se ha convertido en un acento grave Entonces la idea es que hemos obtenido otras letras a partir de esas La curiosidad más interesante es que es reversible Entonces en vez de escribirlo vamos a llamar letra 1 en vez de escribirlo vamos a guardarlo en una variable y vamos a deshacer lo que hemos hecho volviendo a aplicar la misma operación XOR1 ahora en una variable que llamaremos letra 2 Entonces vamos a aplicar un XOR1 y mostrar en pantalla lo que obtenemos que hemos visto por ejemplo que la H se convertirá en una I Luego volvemos a aplicar esa misma operación a la I con lo cual se volverá a convertir en una H Lo probamos Y en la primera columna aparece INM pero en la segunda columna cuando volvemos a aplicar esa operación XOR1 volvemos a obtener H O L A Entonces la idea es que esa operación XOR1 es una forma muy muy sencilla de encriptar cosas Como ejercicio propuesto a partir de la forma que has visto de manejar el operador XOR1 puedes hacer un programa que encripte una cadena entera y luego la desencripte Lo que haremos es usando la operación XOR1 y un valor de 2 primero recorrer carácter a carácter para crear una cadena nueva concatenando cada nuevo carácter encriptado y mostrarla en pantalla Luego hacemos una segunda pasada en la que a cada carácter volveremos a aplicarle un XOR2 para obtener una nueva cadena que también mostraremos en pantalla Si todo ello viene es de esperar que la cadena inicial y la cadena final sean la misma por eso de que la operación XOR es reversible